¡Feliz día! 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 Karen no pudo venir, mami, pero... ¡Ya la idea fue de Karen! ¡Ya la idea fue de Karen! ¡Ya tiene luz propia, es cierto! ¡Mire! ¡Luz propia! ¡Luz propia! ¡Súbase a la cámara! ¡Póngase para atrás! ¡No puede hacer los pies! ¡Sáquese los zapatos! ¡Tráele la pijama! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Está lindo! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Ahí está Karen, mami! ¡Hola, mamita! ¿Por qué no me avisaste, bandida? ¡Qué bonito! ¡Puede la sorpresa, por favor! ¡Ahora sí! ¡La cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡No, dos, tres! ¡Ahora sí! Se supone que ustedes también tienen que ver conmigo. ¡Sí! ¡Aguar! ¡Ya, ojalá! No, no, no.